En el año 2019, las poblaciones vulnerables enfrentan riesgos aún mayores para mantenerse saludables y satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia ha puesto a prueba las cadenas de suministro y la prestación de servicios de formas sin precedentes. En este contexto, la ejecución exitosa de un programa requiere de nuevos enfoques, garantizar que millones de niños y familias permanezcan sanos, educados y seguros durante la pandemia requiere aprovechar la innovación, la tecnología y las alianzas. En este panel escucharemos cómo la pandemia está afectando la vida de la niñez y la juventud en las comunidades y exploraremos cómo ChildFund se ha reinventado para continuar su trabajo ante esta nueva realidad. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, les recuerdo que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización o país del cual se conectan el día de hoy. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El panel de hoy tendrá una duración de hora 30 minutos, hora 15 minutos, perdón. La situación actual todavía obliga a algunos de nosotros a conectarnos desde nuestros hogares, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla, que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que sí enviará la grabación del correo electrónico. También les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrán ver este y todos los webinars anteriores. Ahora sí, tengo el agrado de presentarles a nuestros invitados de hoy. Demos la bienvenida en primer lugar a Rodrigo Bustos, director de país de Child Fund Honduras y Guatemala, quien estará moderando este panel. Rodrigo es un profesional del desarrollo internacional con más de 30 años de experiencia en el liderazgo de programas y operaciones de desarrollo humano y derechos de la niñez en América Latina y África Oriental en plan internacional y Child Fund Internacional. También nos acompaña nuestra primera panelista, Daisy Cachú. Ella es gerente de portafolio de asocios para Child Fund. Daisy es licenciada en educación y máster en antropología. Trabaja hace más de 38 años en organizaciones dedicadas al desarrollo social y a la educación integral de niñez, de niñas y niños, adolescentes, jóvenes. Hace 12 años trabaja para Child Fund. También tenemos a nuestro segundo doctor Orlando Sorto, el director ejecutivo de Acción Honduras. Orlando es ingeniero agrónomo profesional con más de 14 años de experiencia en patrocinio, diseño e implementación de proyectos y puestas en redes de desarrollo económico local y emprendedores mediante sinergias con actores de desarrollo local como ser instancias locales de servicios financieros, ONGs, gobiernos municipales, bancomunidades, mesas sectoriales de desarrollo, conjunto regional, Golfo de Fonseca, entre otras, gerenciando también e implementando proyectos. También les comento que contaremos con invitados especiales participantes de los programas de Child Fund en Honduras. Así que le doy la palabra a Rodrigo Bustos, quien nos acompaña el día de hoy como moderador de este panel. Bienvenido, Rodrigo. El micrófono, Rodrigo, perdón. Ahora sí, ¿no? Disculpe. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias, Elena. Y primero que nada, quisiera agradecer a Fundarse por esta oportunidad y por esta serie de webinars que están organizando justamente durante este periodo, en la cual creo que todos estamos aprendiendo muchísimo de las diferentes iniciativas que están realizando las organizaciones y también nos ha ayudado también a ponernos en contacto para colaborar mutuamente. Así que felicito muchísimo a Fundarse por esta iniciativa. Bien, como todos sabemos, esta pandemia, el COVID-19, nos está afectando a todos, a todo el mundo. Y definitivamente está alcanzando a, digamos, a todas las fronteras y está afectando a todo el mundo, ¿no? Y en este caso, para Child Fund, definitivamente nos afectó directamente, ya que nuestra forma de operar es definitivamente a través del contacto físico con la familia, las comunidades y las diferentes organizaciones con las que trabajamos, sobre todo en el sector rural, y las familias, digamos, de más escasos recursos y que sufren, digamos, vulnerabilidad y pobreza. Debido a eso, bueno, la organización de todo el mundo decidió, digamos, reorientar su trabajo para poder llegar a estas familias de la mejor manera y básicamente se seleccionaron cuatro prioridades, cuatro áreas estratégicas para poder canalizar los recursos y todo el esfuerzo. Bueno, definitivamente, lógicamente, una de las primeras actividades era poder evitar que sus familias y familias se contagien con el COVID-19. La otra necesidad urgente era que las niñas y niñas tengan acceso a la alimentación. Como ustedes saben, se cerraron muchos de los mercados locales y el acceso, digamos, a insumos se redujo muchísimo y también mucha gente quedó sin empleo. La otra área de acción fue, que es un área bien importante para Chalfon, es salvaguardar a los niños y niñas de violencia física y emocional. Hemos visto que debido al confinamiento, lamentablemente se ha incrementado la violencia hacia la niñez y la idea es, a través de una serie de acciones, poder de alguna manera incidir en disminuir y de alguna manera erradicar la violencia contra la niñez. Y, por último, ver alguna forma, digamos, de ayudar a niños y niñas que puedan continuar con su educación. Así que, bueno, con esta limitación de trasladarse, de no tener contacto físico, lógicamente ustedes pueden ver de que nos tocó rápidamente poder rediseñar, reinventar cómo podemos llevar a cabo estas acciones. Así que, la idea del día de hoy es comentarles, a grosso modo, qué es lo que hemos hecho para poder llegar a las familias. Y, bueno, como esta pandemia nos va a acompañar por algún tiempo, es ir, de alguna manera, explorando la posibilidad de ir ampliando estas nuevas metodologías que estamos ensayando y experimentando para poder llegar a la mayor cantidad de población en Honduras. También les quisiera comentar de que uno de los objetivos que también tenemos con el Chalfon es conocer también la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes. Así que hemos invitado también a este panel a tres, a dos niños, una niña, un niño y un joven para que nos den su perspectiva también de cómo han vivido esta pandemia, ¿no es cierto? Y también cuál es su perspectiva, digamos, qué es lo que piensan, digamos, de qué es lo que debe hacer el país con respecto a ir desarrollándose e ir solucionando los problemas que tiene. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar el día de hoy y tenemos a nuestra primera invitada. Ella es Dunia Pueso, ella tiene 11 años y es del municipio de Naranjito, de Santa Bárbara. Déjenme contarles algo de Dunia. Ella fue diputada infantil por el Departamento de Santa Bárbara en el 2019 y también a esa edad directora departamental de Educación por un día en el 2019. Así que bueno, Dunia, bienvenida a este panel. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Y yo te haría la siguiente pregunta. ¿Nos podrías comentar cómo ha sido tu vida antes y durante la pandemia? Así que dejo a Dunia con nosotros. Adelante. Muchas gracias. ¿Estás ahí, Dunia? ¿Puedes activar tu micrófono, Dunia, por favor? Nuestra vida es un constante viaje, desde el nacimiento hasta la muerte. El paisaje varía, la gente cambia, las necesidades se transforman, pero el tren sigue adelante. La vida es el tren, no la estación. Tengan todos muy buen día. Mi nombre es Dunia Abigail Pueso. Tengo 11 años de edad y curso el séptimo grado en el Centro de Educación Básica Bernardo García. Y en esta ocasión tengo el grato honor de representar a mi hermosa comunidad, las Flores Naranjito Santa Bárbara. La comunidad de las Flores se encuentra ubicada al este del municipio de Naranjito. Cuenta con una población aproximada de 386 habitantes. Está rodeada de hermosas montañas, bellos pinares y bañada por una quebrada llamada La Ruidosa, que es el encanto de nuestra aldea. Sus casas de adobe y caída terracería la identifican como una comunidad rural, con gente laboriosa, humilde y hospitalaria. También tenemos el privilegio de contar con la asociación CAS en asocio con Sheifo, que ha sido un pilar muy fuerte en nuestra comunidad, brindando formación a través de capacitaciones a niños, jóvenes y maestros. Además, todos los años se realiza la donación de implementos educativos para poner en práctica metodologías y por ende una educación de calidad. Mi familia es una bendición de Dios. Tengo el privilegio de disfrutar de la compañía de mamá, papá, una hermana y dos mascotas, que son dos bellas perritas, una llamada Lassie y la otra llamada Manchas. Somos muy unidos y nos colaboramos mutuamente. Mis padres son dos personas que me brindan mucho amor, comprensión y confianza, y están muy pendientes de mí. Mi hermana se llama Genas y Sofía. Tiene tres años y con ella compartimos mucho. Jugamos, reímos, cantamos y hasta bailamos. Ella hace que mis días sean más felices aprovechando cada momento. La pandemia COVID-19, nombre popular y de terror para el mundo entero, llegó sin que nadie la esperara. Se desplazó rápidamente hasta los rinconcitos más pequeños, llevando olor y luto a muchas familias. Antes de la pandemia, mi vida era muy hermosa. Un día normal era levantarme temprano, ducharme, vestirme, desayunar e ir al colegio. Normalmente regresar a mediodía, almorzar, descansar un poco, realizar tareas asignadas. Por las tardes ir al campo en compañía de mi papá y luego visitar a mis abuelos. Los fines de semana solíamos salir a pasear, visitar algún parque infantil, comer fuera de casa en familia con tíos y primos. Mis padres seguían casi mi misma rutina, ya que ambos son maestros y salían a trabajar a su centro educativo. La vida dio un giro de 360 grados. Con la llegada del virus del COVID-19, todo cambió para mí y el mundo entero. Es como si iniciáramos una nueva forma de vida. Surgió una transformación en todos los aspectos. El sistema educativo pasó de ser presencial a distancia y en línea, causando mucha dificultad a niños y jóvenes que no tienen acceso a internet, con los cuales me he solidarizado muchas veces apoyándoles con sus tareas. Ya no podemos seguir una vida normal como antes. Hay restricciones y debemos cuidarnos. Yo me lleno de nostalgia al pensar que todo cambió. Ya no podemos salir a disfrutar de nuestras vacaciones en familia como antes solíamos hacerlo. Y si salimos, tenemos que usar medidas de bioseguridad. No es nada fácil, pero considero que no todo es tristeza. Porque durante esta pandemia he podido disfrutar más tiempo con mi familia, realizando actividades juntos en el hogar. Papá y mamá ya no salen a trabajar, se quedan en casa. Y a pesar de sus ocupaciones, pasan más tiempo a mi lado y eso me hace muy feliz. Los desafíos ante esta situación, según mi punto de vista, es que estamos ante una pandemia de gran dimensión, que en consecuencia nos dejará pobreza extrema y la desigualdad aumentará en todos los países del mundo, debido al impacto negativo en el turismo, comercio y productividad. Para finalizar, les diré que por más desarrollada que esté la tecnología, por más riquezas acumuladas, por más armas submarinos y aviones de guerra que tengan, el mundo se arrodilla ante una pandemia que ataca la soberbia, la arrogancia y el orgullo de muchos mandatarios y líderes que se creen omnipotentes. Las personas debemos enmendar nuestras vidas buscando la paz y el perdón. ¡Feliz y bendecido día! Muchísimas gracias, Dunia. Tu mensaje realmente es muy importante y realmente lo que nos has indicado es de una relevancia enorme, digamos, para nosotros los adultos que de alguna manera tenemos que tomar decisiones con respecto a qué hacer para que la niñez esté en mejores condiciones. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Bien, ahora les quiero presentar a mi colega Daisy, Daisy Cujiu, ella trabaja en Chalfon, en Honduras. Y bueno, ella nos va a comentar también brevemente qué es lo que estamos haciendo en Chalfon, en Honduras. Y entonces les voy a solicitar a Daisy que nos diga, bueno, cuál fue el plan de emergencia que Chalfon en Honduras se realizó y por qué, nos puedes comentar, fue necesario hacer esta reinvención para poder continuar implementando los programas en beneficio de la niñez y juventud y también qué logros se han tenido hasta la fecha. Adelante, Daisy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos los amigos de Fundarse, a los amigos de Chalfon, colegas, colaboradores, organizaciones. Como bien dijo Dunia, con esas palabras tan sabias, nuestro mundo cambió drásticamente de un día para otro, ¿no? Entonces, frente a eso, como Rodrigo nos compartió al inicio, Chalfon reorientó todos sus esfuerzos y recursos a mitigar el impacto del COVID-19 fundamentalmente a los niños, niñas y sus familias, ¿no? Por eso es que nuestra respuesta global, como bien lo dijo él, señaló tres prioridades y significó y está significando una inversión de más de 50 millones para poder apoyar 60 países en donde estamos. En Honduras, desde marzo, en cuanto el gobierno declaró la emergencia y eso significó, pues, toda esa drástica restricción en movilización, en acceso a mercado, etcétera, Honduras, nuestra oficina comenzó a prepararse junto con sus socios. Y en este momento, en esa respuesta, en ese contexto, estamos apoyando a 157 municipios en ocho departamentos del país. Como vemos, están ubicados mayormente en la zona occidental, en donde se concentra, como sabemos, la mayor pobreza ya estructural, agudizada con la situación del COVID, ¿no? En nuestra meta, en nuestro plan de respuesta de Honduras, es llegar a más de 42 mil familias y sobre todo a sus niños y niñas. Desde que comenzamos en abril hasta agosto, hemos podido lograr lo siguiente. ¿Podríamos bajar? Hemos podido apoyar dentro de las prioridades, por ejemplo, la prioridad de cuidar la salud de los niños. Hemos apoyado a 32 centros de salud, principalmente de Santa Bárbara y el sur de Francisco Morazán. Casi 40 mil familias de estos ocho departamentos y más de 124 mil 700 personas. ¿Cómo los hemos apoyado? Un primer nivel de apoyo que obedece a esta prioridad es haberles aportado a que cuiden sus condiciones de salud, como previsión al contagio. En tal sentido, pues, hemos hecho entrega de kits de higiene y también sachets que contribuyen a mejorar la calidad del agua, que como sabemos son elementos básicos para poder prevenir el contagio, a nivel de las familias y de los niños. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con la segunda prioridad es, como dijo Rodrigo, el apoyo en lo que es la alimentación básica de la familia, porque sabemos que las familias han sufrido mucho de pérdida de empleo, no poder trabajar normalmente el cultivo de la tierra, etc. En ese sentido, pues, ha habido un aporte muy interesante como parte de una alianza de bolsas con cereal fortificado para niños menores de dos años. ¡Qué importante! Y luego ya, como apoyo a nuestras familias, a más de 27.900 familias, un apoyo directo para complementar su alimentación. Dimos distinto tipo de apoyo. Ya una canasta, un kit de alimentos, una canasta básica, o también una entrega a través de entrega en efectivo que les permitía inclusive poder adquirir medicinas o poder ahorrar, y también entrega en lo que llamamos los vales, que podía la familia ir a adquirir en algún proveedor los productos para alimentación que ellos considerasen necesarios. Entonces, eso fue muy importante en términos de conservar su salud y poderlos apoyar en lo que es complementar su alimentación que estaba siendo afectada por el impacto del COVID. Otro aspecto muy importante, como lo dijo Rodrigo, y que para Chalfun es fundamental, es el tema de la protección y el cuidado emocional del niño. En ese sentido, en Honduras hicimos una campaña muy fuerte de comunicación y podríamos bajar, a través de lo cual, a través de distintos medios, medios alternos, como le llamamos, usando tecnología, usando distintos medios, como por ejemplo infografías, videos, el sistema radial, a través de mensajes auditivos, el uso de las redes sociales, el SMS a través del celular, cartillas impresas. A través de todos estos medios pudimos, y lo que estamos haciendo es comunicar mensajes claves dirigidos al cuidado y protección del niño dentro de su hogar. Cómo realizar actividades recreativas, cómo los padres de familia tienen que controlar sus emociones, cómo realizar actividades de conjunto en familia, de tal manera que el niño pudiese estar cuidado y protegido. Entonces, hemos podido enviar múltiples mensajes de prevención de violencia, sobre todo en la familia, con los hermanitos, entre padres, mensajes dirigidos a la higiene y protección, junto con el kit de higiene. Muy importante el cuidado emocional, como vemos, entre protección de violencia y cuidado emocional es casi el 50% de mensajes, y también orientados a actividades recreativas en el contexto familiar, y también que puedan aprovechar las oportunidades que podían para hacer uso del sistema educativo. Entonces, esos son medios que Chalfon se planteó como desafíos, como dijo Rodrigo, nosotros normalmente usábamos medios presenciales, talleres, pero el COVID realmente nos planteó retos de reinvertarnos, de reinvertarnos utilizando medios a los cuales podemos acceder y sobre todo al cual también las familias tenían acceso. La radio, que es un medio tradicional, lo hemos utilizado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Algo muy importante, hemos podido hacer este desembolso de más de 19.800.000 hasta agosto. Vamos a continuar septiembre hasta diciembre con esta respuesta, pero a la vez estamos continuando con la implementación de nuestros programas y proyectos. No hemos parado, seguimos llegando con distintos programas que contribuyen a formar mejores ciudadanes, mejores niños, mejores jóvenes, ¿no? Ahora, todo este esfuerzo ha sido realizado en un fuerte trabajo en conjunto. Por esto, esta frase de unidos creamos esperanza es muy fuerte para Chalfon. Nosotros trabajamos bajo una estrategia de asocios. Es una estrategia que es parte de la sangre de Chalfon. Entonces, todos nuestros programas, todos nuestros esfuerzos lo implementamos junto y con nuestros socios. En este caso, en la respuesta, pues, nuestros socios, nuestras manos, nuestras manos derecha e izquierda han sido nuestros tres socios locales, Acción Honduras, cuyo director va a estar con nosotros, CAS, la Comisión de Acción Social Menonita, y ADASDA, estos dos últimos en Santa Bárbara y el primero en el sur de Francisco Morazán. Pero también hemos tenido importantes asocios con empresa privada. En este caso, fue con P&G, ¿no?, para el tema de Satchets, pero también ellos han contribuido con el apoyo en alimentación. En nuestros programas y proyectos, pues, hemos tenido también fuertes asocios con fundaciones que son miembros de Fundarse, como Grupo Terra, Eficosa, entre otros, ¿no? También en este plan estamos en asocio con el sector gobierno a través de la estrategia Criando con Amor, con un apoyo muy fuerte para niños menores de seis años en las zonas más críticas del país. ONGs internacionales, como la que, esta organización de origen luterano, con ellos hemos trabajado fuertemente con kits de higiene, fueron más de 12.000 kits de higiene, con el cual contribuyeron a nuestras familias, pero también con organismos multilaterales, como NICEF, ¿no?, con quien hemos aunado esfuerzos también para apoyar a familias con niños menores de seis años. Entonces, es muy fuerte trabajar en asocio, ¿no? Entonces, realmente, solamente unidos creamos esperanza, y como bien dijo Dunia, y nos van a llamar Kevin y nuestra Danielia, nuestros jóvenes y adolescentes, pues, juntos tenemos que unirnos para poder hacer este esfuerzo y esta respuesta a la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy. En realidad ha sido un trabajo titánico estos meses de tratar de poner todo esto en conjunto, pero sí quisiera rescatar de que definitivamente, y es algo que definitivamente Dunia nos dijo, ¿no? La única forma de poder llegar de la mejor forma posible a las familias es uniéndonos. Así que yo quisiera, como director de Childphone en Honduras, agradecer muchísimo todo este asocio y alianza que estamos teniendo en este momento con todas estas organizaciones. Y, bueno, hemos aprendido en muy corto tiempo a ponernos de acuerdo y ver de qué mejor manera llegar a las familias más necesitadas. Bien, siguiendo con el programa, yo les quiero presentar en este momento a otro joven que nos va a conversar. En este momento les voy a presentar a Kevin Funes. Él es de la comunidad de Sabana Redonda, del municipio de Lepaterique, del sur de Francisco Morazán. Kevin tiene 16 años y tanto él y sus hermanos apoyan a su madre cultivando la tierra y actualmente están emprendiendo con un criadero de ovejas. Kevin, bienvenido a este panel. Muchísimas gracias por tu disponibilidad en participar. Y, bueno, nos quisiéramos saber cómo estás y cuéntanos cómo tu comunidad y tu familia están atravesando esta pandemia. Adelante. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Yo les voy a hablar sobre mi familia, mi comunidad y sobre mí. Soy Kevin Alejandro Funes Silva. Tengo 16 años. Vivo en la comunidad de Sabana Redonda, Lepaterique, Francisco Morazán, Honduras. Estudio en el Instituto Bolivar de Santiago. Camino todos los días para poder llegar al colegio. Y estoy estudiando contaduría y finanzas. Vivo en la comunidad de Sabana Redonda. Se le puso así porque el plano, todo el terreno es una cantidad más o menos de 100 manzanas. La cual de estas son para caminar hasta Lepaterique es un 50 minutos hacia el centro del pueblo de Lepaterique. Sabana Redonda es un cacerío de Lepaterique y es un lugar tranquilo donde crecí desde pequeño. Hay calle, pero la mayoría, mayor parte del año no está en buenas condiciones. Por lo que el costo del transporte es muy caro. En el invierno es mucho más difícil. Por lo que decidimos mejor caminar. Somos una familia formada de cuatro personas. Compuesta por mi madre, que se llama Blanca Estela Silva Cervellón. Y una hermana, Claudia Norelli Funesilva, de seis años. Y un hermano que se llama Melvin Anedín Funesilva, de once años. Y yo de seis años. Mi familia es unida y con ellos he aprendido el valor, el amor. Y a integrarnos más por esta situación que vivimos. Para poder vivir con mi mamá y mis hermanos, trabajamos la tierra en tres manzanas de terreno. Es propiedad de mi madre. Sembramos hortalizas, café, maíz y frijoles. El cual lo vendemos en nuestra casa o en la comunidad, en el mercado del municipio. Por ejemplo, cosechamos hasta tres cargas de maíz. Lo cual a veces el precio es bueno, otras veces es malo. Algunas veces podemos tener un ingreso en la venta de maíz de dos milapiras. Y en otras veces no obtenemos nada. Solo para el consumo del hogar. Que es una vez al año que se cosecha. Para la siembra, recolectamos la mejor semilla. La cual guardamos para la siguiente siembra. Con eso nos mantenemos en el hogar. Y es para estudiar yo y mis hermanos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Buscamos otras alternativas. Como hacer la cría de ovejo. La cual se reproduce más cría para venderla. La situación ahora es más difícil. Porque ya no está con nosotros mi padre. Y nos abandonó hace tres meses. Y yo como hermano mayor, tengo más obligaciones para mi familia. Antes de la emergencia, un día normal en mi vida se desarrollaba cuando temprano en la mañana me preparaba para ir al colegio. Mi mamá siempre estaba pendiente de mí y aún lo hace. Para poder llegar al colegio, en el casco urbano del municipio, caminaba todos los días 50 minutos de ida y 50 minutos para regresar a mi casa. Entraba al colegio a las 7 am y salía a las 12 del mediodía. Al regresar a casa, ayudaba a limpiar la milpa y en las tareas de nuestra casa. Luego por la tarde, al terminar, hacía mis tareas. Mis hermanos iban a la escuela en la comunidad de Sauna Redonda. Y después, mi mamá y mis hermanos y yo trabajábamos por las tardes en la tierra. En esta emergencia, mi vida ha seguido de la misma manera porque estamos unidos con mi familia. Y Acción Honduras y Chaifu nos han apoyado con el proyecto de fondos de 900 repiras que ya nos han entrado dos veces. Y los hemos utilizado en la compra de alimentos y de maíz porque estaba escaso en ese tiempo. Y también en fertilizantes para los cultivos que sembramos. Ahora no voy al colegio, pero los profesores me envían las tareas por medio de WhatsApp. Y seguimos con mi mamá y mis hermanos luchando. Los talleres de Chaifu y Acción Honduras que realizo en mi comunidad antes y ahora con la pandemia, me acompañan y me motivan en caminar con mi familia. Mi sueño es seguir estudiando y me gustaría también formar un oficio como mecánica o barbería. Estoy muy feliz porque he aprendido mucho en el grupo de jóvenes emprendedores. Aunque muchos jóvenes en mi comunidad andan en las drogas y en el alcohol, lo cual me entristece mucho. Pero nosotros les damos el ejemplo y nos motivamos. Ahora estoy poniendo en práctica todo lo que he aprendido para fortalecer la venta de lo que producimos. Me gustaría mucho seguir aprendiendo y ser un emprendedor exitoso. En mi país espero que se respeten más los derechos de los jóvenes, que hayan más oportunidades de trabajo y que el gobierno pueda mejorar la seguridad y que los jóvenes ya no sigan usando drogas, que ya no estén consumiendo las drogas porque arruinan el lugar y también se arruinan ellos mismos. Y que el país pueda brindar más acceso a la educación, a los niños y a los jóvenes de Honduras. Porque en el país tenemos varias personas que no saben escribir ni leer. Entonces sería bueno para que los pudieran apoyar en esto. Bueno, y para despedirme, muchas gracias por todo. Le agradezco a todos y a todas por su atención. Y espero que mis palabras se queden en su mente y en su corazón. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Kevin, por tu testimonio y tus mensajes y todos tus consejos. Realmente me han llegado muchísimo todas tus palabras. Y definitivamente pensamos que tu liderazgo como joven está realmente haciendo eco, no solo en nosotros, sino que también en tu familia, en tu comunidad. Así que bueno, te deseo todo lo mejor y que por favor sigas adelante con tus sueños, con tus anhelos y bueno, tu mensaje creo que ha llegado muy a tiempo y que lo que nos has dicho es extremadamente relevante para nuestras acciones en el futuro. Bien, siguiendo con el programa, les quiero presentar también, como nos mencionó Daisy, a uno de nuestros socios y que realmente han hecho un trabajo realmente extraordinario en estos meses para poder llegar a la mayor cantidad de familias con todas las limitaciones que todos sabemos de humilidad y de poder realmente reunirse. Les quiero presentar a Orlando. Orlando, él es director ejecutivo de la organización Acción Honduras. Él tiene mucha experiencia, más de 14 años en proyectos de desarrollo. Y bueno, además de socio, es un gran amigo de Chalfun. Así que bueno, muy bienvenido Orlando a este panel. Primero que nada, también muchísimas gracias en participar en este webinar. Y bueno, las preguntas que te queremos hacer es que nos puedas comentar cuál ha sido la atención que ha brindado Acción Honduras en el marco de la emergencia sanitaria, básicamente en salud, pero también en lo económico. Adicionalmente, si nos puedes comentar qué han estado desarrollando para los temas de protección y sobre todo para evitar que se vulneren los derechos de la niñez, adolescentes y jóvenes. Así que Orlando, nuevamente, bienvenido y muchas gracias. Adelante, por favor. Estás con el micrófono desconectado, Orlando. Perdón, perdón. Muchas gracias, don Rodrigo. Igual, muchas gracias a Fundarse, a estas empresas que aglutinan y que nos escuchan. A Chifun por la confianza, por la labor que hacemos conjunta por muchos años. Igual, pues, traerles un mensaje de lo que estamos haciendo y sumado a lo que nos han antecedido entre todos nuestros jóvenes como autoridades de Chifun. Decirles de que Acción Honduras, pues, es una organización que se transforma, igual como Chifun ha venido realizándolo. Tenemos cobertura a nivel nacional. Y tenemos intervenciones en los departamentos de La Paz, en Comayagua. Igual, en Francisco Morazán. Toda la labor que hacemos con Chifun, focalizada a Francisco Morazán, más que todo en cinco municipios, pues, queremos socializar este abordaje por casi dos décadas. Y cómo nos ha tocado enfrentar la situación de la pandemia. Entonces, Acción Honduras es una organización de que trabaja de la mano con todos estos recursos. Igual, es una organización que orienta a mejorar el nivel de vida de la población, ambientes que rodean la niñez y la juventud. Las familias, fortalecer el nivel organizativo de la comunidad, promover las relaciones. Coordinando alianzas con muchas organizaciones sin perder de vista a todos los actores, sin perder de vista a todos los aliados. Entonces, toda esta labor conjunta, es así que la hacemos. Igual, no perdemos de vista todos estos recursos. Igual, no duplicar. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ya entrando en materia, lo que nos llama a toda esta situación de la COVID. Desde el comienzo, pues, Acción Honduras ha tenido que mapear todas estas organizaciones locales. Hacer un diálogo muy, muy cercano con Childphone. Igual, toda la labor que hacen los comités, tanto las mesas sectoriales, los comités interinstitucionales, los actores de salud, patronatos y todos los miembros que aglutinan decisiones a nivel de los municipios. Pues, mencionarles que nuestra organización ha venido manteniendo una vigilancia, una comunicación con la población y todas estas autoridades que les menciono para tener todo lo que es la prevención. En tal sentido, exponemos que las situaciones a las cuales hemos estado viviendo, pues, no han sido las mejores. No estamos preparados para poder enfrentar este tipo de pandemia. Pero igual, tenemos en consideración que estos municipios han tenido que poder salir a flote con todas las situaciones. Por ejemplo, las familias a las cuales nos debemos son las familias más carentes, más excluidas, más vulnerables. Igual, la pobreza extrema en la cual convivimos a diario y en nuestra área de cobertura, esto de forma histórica y las condiciones que tienen ellos han venido dificultando el acceso a múltiples situaciones, alimentos, transporte, empleo y todas las situaciones vivenciales de cada día. Las personas mayores en circunstancias, pues, además del acceso, han tenido grandes dificultades. Podemos decir que esto ha venido limitando. Igual, el sector informal de la economía se ha visto afectado. Bien, estamos en un municipio donde el contexto, podemos decir que la economía es pujante. En el caso de El Patelique, mucho de la producción de hortalizas, de todo el tema hortícola, pues, todo este producto se mueve a la capital, se mueve al supermercado y se mueve a los diferentes entornos. Pues, igual, hay un énfasis en todo el movimiento económico y se ha visto de igual manera afectado. Como organización socia de ChaiFu, pues, hemos estado revisando nuestras intervenciones. Hemos estado analizando de qué manera lo estábamos llevando. Igual, hemos estado conscientes de que con el modelo de trabajo no podíamos continuar. No podíamos arreglar a nuestras poblaciones. De igual manera, poder nosotros decir cómo poderlo generar con alternativas. Entonces, toda esta labor conjunta con los consejos, con los comités, con las mesas, con los actores. Igual, el diálogo de cómo íbamos a hacer estas intervenciones. Entonces, los recursos se fueron priorizando, se fueron definiendo para que tanto los fondos que maneja el gobierno local o cada uno de los gobiernos pudiésemos nosotros llevar una respuesta conjunta y no generar duplicidades, no generar tanto sesgo y situaciones a las cuales también siguiéramos vulnerando. Entonces, todo ese trabajo ha sido bien visto, bien manejado. Hemos sido parte del FONAR y nos han visitado. Y de igual manera, hemos podido hacer rendiciones de los recursos que estamos administrando, tanto con fondos ChaiFu como igual los recursos que el consejo, que el comité y todos estos actores, con esas de concertación, están trabajando. Mencionar que todos los lineamientos que hemos estado trabajando están alineados a las declaratorias de municipio, a las declaratorias de país, con todo lo que nos menciona el SINAGER. Igual, por el principio, era difícil porque nos mirábamos limitados en todo lo que era el acceso a las salidas y todos los controles. Mencionarles que en los municipios del sur de Francisco Morazán, al menos teníamos 15 retenes y las poblaciones se sentían molestas, pero igual, como actores, nosotros podíamos estar trabajando muy de cerca, sensibilizando y manteniendo lo que es la salud, preservando la vida. Y gracias a Dios, pues podemos mencionar que los indicadores y los datos a los cuales nosotros estamos en el territorio, podemos decir que son favorables. Nuestra intervención fue definida en dos temáticas, atención en el marco a la emergencia sanitaria y la atención en el marco a la emergencia alimenticia. Entonces, fuimos evitando todas las duplicidades, las relaciones y las coordinaciones, pues estaban frecuentes, reuniones frecuentes con todas las medidas de bioseguridad y todos los controles. Y todo este tema de cierre de centros educativos, pues el cierre de transporte, fueron situaciones que nos marcaron, pero igual tenemos la certeza de que una labor conjunta nos ha llevado a poder tener esa respuesta. Y pues hoy podemos decir que los municipios de Curaren, Aluaren, Reitoca, La Venta, Le Paterique, pues solo uno de ellos mantiene más en fase 1 o en fase 0 y nos da la oportunidad para tener indicadores bajos en toda la temática de trabajo. Y en cuanto a la reinvención, en el diseño y la implementación de los programas para niñez y juventud, como bien lo decía Daisy, pues nos ha tocado reorientar mucho el trabajo. Nosotros podemos decir que ya por febrero y marzo dedicábamos al menos 100, 110 eventos en los 5 municipios y llegábamos al menos a 200 o a 2.000 participantes. Ya teníamos que cambiar el modelo de trabajo y tuvimos que reorientar líneas financieras, reorientar el esquema de trabajo con nuestro equipo técnico. Y entonces todo eso nos ha llevado a poder analizar medios alternos, a difundir a través de WhatsApp, a redes sociales, de telellamadas, todo el tema de las radios locales, pues hemos ido haciendo contrataciones y estos fondos por los eventos, las capacidades se han redirigido a través de estos sistemas. Pero igual, muchos de los recursos los fuimos reorientando también a, como lo decían, respuesta a través de un voucher, a través de un valet. Tuvimos diferentes situaciones en las cuales hay mecanismos que fueron entregas en efectivo. Esto ha sido muy exitoso porque las familias han podido hacer compras en vez de sus prioridades. Los negocios han tenido que competir por precios, por calidad. E igual, entonces, todo esto nos ha dado muchas respuestas, nos ha dado oportunidades para también poder ir firmando alianzas con entidades financieras. Hoy por hoy estamos firmando con otra cooperativa y creemos que vamos a llegar a más territorios y a más poblaciones con entregas en efectivo. Pero igual, en los lugares donde no teníamos mecanismos en temas de entregas en efectivo, pues igual lo hacíamos con un mecanismo donde asignábamos un techo, un fondo, y las familias llegan a un negocio y podían elegir los vibras y los productos, como bien lo mencionó también Kevin. Pero eso es un fuerte. Nosotros podemos decir que al menos en este periodo de marzo, al cierre de agosto, al menos 2.553 familias han recibido entregas en efectivo y tenemos una meta de 4.800 familias en el sur de Francisco Morazán. Todo esto va a generar un despegue, un movimiento económico, muchas situaciones. Y muchas de las comunidades en las cuales estamos interviniendo, pues sabemos el tema y la economía. Es una necesidad el tema de generar empleos. Como podemos ver, somos una organización que trabajamos en un corredor seco. Las limitantes y el tema y los efectos de cambio climático, pues son agobiantes y recurrentemente nos están afectando. Por ende, tenemos que seguir promoviendo el tema de la empleabilidad, empreendedurismo y todas nuestras temáticas, cómo nosotros podemos irlas abordando. Entonces, tener en cuenta el contexto, igual los organismos a los cuales estamos laburando, mucho desafío por encaminar o por laburar. Nuestras labores y nuestros trabajos conjuntos están definidos en la respuesta a los objetivos de desarrollo. Y por ende, tenemos el tema de cero hambre, el tema de la nutrición, el tema de agua y saneamiento, todo lo que va enfocado a salud. De hecho, hacemos una labor conjunta con Chifon en la administración de los servicios descentralizados y toda la vigilancia que ha sido en estos municipios, pues nos ha dado la razón y nos ha dado la respuesta y las autoridades se han ido sumando. De igual manera, creemos que el despegue y el proceso a la cual debemos de continuar ha sido todo el tema de movimiento económico. Por ende, nuestros desafíos en la continuidad están enmarcados al tema de apoyo a medios de vida. Vamos a continuar el tema de la productividad, apoyando a familias. Tenemos focalizado ya un segmento de población y queremos sumarnos a otros territorios y a otras familias. Igual, el tema de generación de empleo en el emprendedurismo, la juventud, es un factor a la cual estamos apostando y lo estamos llevando a través de uno de nuestros modelos. El promover el movimiento económico, igual la economía que se genere a nivel local. La búsqueda de aliados, pues no lo podemos perder de vista y estamos en esa línea para poder seguir respondiendo. Entonces, nuestro énfasis va a estar alineado ahí. Tenemos en mención y tenemos en mente que podemos eficientar los recursos y la fuerza se hace en común. Entonces, nuestros aliados, pues igual, están teniendo la misma respuesta y estamos sumando a toda esta situación. Agradecer por el espacio, agradecer por la oportunidad a cada uno de los que nos escuchan y a cada uno de los que participan en este foro. Pues igual estaremos abiertos a poder escuchar cualquier opinión. Es mucha la labor que estamos ejerciendo con Chifun. Tal vez el espacio es muy poco, pero igual queremos escuchar algunas opiniones a las cuales podamos generar o responder algunas inquietudes. Muchas gracias y a la orden. Muchísimas gracias, Orlando. Realmente muy impresionante todo el trabajo que han estado haciendo en estos últimos meses. No, agradecerles muchísimo por el compromiso y ese trabajo duro. Sé que aquí no hay horario de trabajo. Se trabaja más de ocho horas diarias, también fines de semana, etcétera. Pero realmente es el compromiso, el compromiso de ustedes de poder llegar a todas las familias y poder de alguna manera dar alguna oportunidad, ¿no es cierto? Bien, también quisiera aprovechar el panel de agradecer muchísimo también a DASBA y CASAN. Ellos también son parte de este gran esfuerzo que se está realizando en Honduras para poder llegar a las familias con este tipo de acciones. Bien, quisiera mencionarles que vamos a tener un tiempo también para preguntas y respuestas. Así que les invitaría a que coloquen en el chat cualquier pregunta que tengan, ya que al final del panel vamos a tener la oportunidad de poder dialogar. Elena de Fundarse nos va a ayudar justamente con las preguntas y respuestas. Bien, quisiera también ahorita presentarles a otra joven que nos va a acompañar en este panel y bueno, más bien cerrar con un broche de oro, ¿no es cierto?, este diálogo, este panel. Y les quiero presentar a Daniela Martínez. Ella tiene 21 años y es de la comunidad Kuluake, del municipio de Lepaterique. Ella es pasante universitaria de la carrera de administración de aduanas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, Daniela? Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Y te pregunto y que nos puedas comentar ¿qué mensaje final te gustaría que se llevara a la audiencia ante este problema que estamos atravesando con la pandemia en todo el mundo y particularmente en Honduras? Adelante, Daniela. Buen día. Primero que nada, me presento. Soy Daniela Enríquez. Tengo 21 años de edad. Vivo en la comunidad de Kuluake, que en lengua lenca significa Entre Ríos. Esta aldea hermosa está ubicada en el municipio de Lepaterique, que en lengua lenca significa Cerro del Tigre, en el departamento de Francisco Morazán, Honduras. Kuluake está una hora de bus hacia el centro de Lepaterique para poder trasladarme como actualmente no hay transporte público, yo tengo que alquilar una motocicleta. El municipio de Lepaterique está conformado por siete aldeas y 166 caseríos. Los indígenas lencas somos un pueblo indígena que estamos ubicados al suroeste de Honduras. Una vez hablábamos el idioma lenca, pero ahora ya este idioma está extinto aquí en Honduras. En Llenca somos el grupo indígena más grande. Ahora les voy a hablar un poco sobre mi vida personal. Vivo con mis abuelos. Mi mamá se llama Dinora Enríquez. Tengo un hermano menor. Se llama Agner. Tiene la edad de 13 años. Él ahorita está cursando el octavo grado en la escuela de mi comunidad. También vivo con tres tíos. Mi familia lo que se dedica es al cultivo de café, dado que este es como el cultivo principal de mi comunidad. De eso vivimos. Este lo comercializamos en Comayagua. Queda como unas dos horas y medias. Y se lo vendemos a una empresa llamada Molinos, ya que ellos nos ofrecen un mejor precio. Y gracias al cultivo del café es como sobrevivimos. Quisiera compartir que lo que a mí más me gusta es apreciar la naturaleza. Me gusta leer muchos libros. Me gustan los animales, en principal los perros. Y también tengo interés por la fotografía. Siento, eso es como algo que yo quisiera aprender. Estudié el bachillerato técnico en contaduría y finanzas en el instituto de aquí en el municipio llamado Polivalente Santiago. Ahorita, actualmente, soy pasante universitaria de la carrera de administración habanera en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está ubicada en Tensigalpa, para la cual debo trasladarme en bus. Lo hago los domingos por la tarde, ya que recibo clases de lunes a viernes. Me hospedo en la casa de un familiar y me regreso los sábados por la tarde con mi familia. Respecto a la pregunta que me hizo, la verdad es que sí se me hizo muy difícil cuando se complicó la situación por la pandemia. La verdad es que me afectó emocionalmente porque me puse muy preocupada por la necesidad de sobrevivencia de mi familia y la mía misma. Era una situación nueva para todos y en particular yo no sabía cómo actuar, me sentía alarmada. Y lo primero que hice fue atacar todas las medidas de bioseguridad que compartieron a través de las redes sociales, que también compartieron en la universidad, por los medios también de la comunicación y los boletines informativos para prevenir el COVID-19, el que compartió Acción Honduras. Se me dificultó el proceso de mis estudios y porque la opción de continuar mis clases fue mediante clases virtuales a través de la plataforma de la universidad. También utilizaba aplicaciones como Google Meet, Teams, Skype, Zoom y WhatsApp. En muchas de estas aplicaciones yo no tenía mucho conocimiento de su uso y por otra parte en mi comunidad no hay mucha cobertura de red telefónica y tampoco tenía acceso a internet, por lo que yo buscaba señal en lugares específicos para poder descargar las tareas y posteriormente subirlas. Y a veces tenía que quitar computadora apestada porque yo antes lo que hacía era apagar el ciber y en mi comunidad se me dificultó eso. Entonces, logré adaptarme poco a poco. Actualmente mi familia me está alquilando una vivienda aquí en la cabecera municipal por lo mismo, porque allá en mi aldea no tengo acceso a internet, ya casi. Ya que, como mencioné anteriormente, la señal es demasiado débil. Realmente me siento muy feliz, me siento muy agradecida con Acción Honduras y Chaifu. Siento que me han dado un gran apoyo y durante todo este tiempo donde fui afiliada fue una bendición. He sido afiliada de los ocho años de edad, desde que estaba muy pequeña. Fue mi madre la que me inscribió al programa, el que antes tenía el nombre de Adal, es decir, Asociación de Desarrollo para el Área del Epaterique. Ella participaba en algunas actividades que la asociación desarrollaba. También yo participaba en algunas capacitaciones, por ejemplo, en charlas de enfermedades de transmisión sexual. También participé en charlas sobre el tema de los anticonceptivos, en las charlas para motivar a los jóvenes que hacían sus estudios e incluso di tutorías a niños sobre las reglas gramaticales en mi comunidad. Mi familia siempre ha sido de escasos recursos. Siento que ellos han hecho un gran esfuerzo. Y junto con el apoyo valioso de Acción Honduras, con jornada de capacitación y el apoyo económico que mi patrocinador me ha enviado todo este tiempo, esto me sirvió para cubrir gastos de transporte y algunos materiales educativos. Y bueno, de esta manera yo he podido continuar mi proceso de educación académica a nivel básico y he continuado hasta ahora en la universidad. Yo me siento muy agradecida, la verdad, no todas tenemos esta oportunidad de estudiar. Algunas compañeras también han corrido con suerte, pero muchas se les dificulta, tienen que trabajar para cubrir sus gastos educativos y otras no han podido continuar. Deseo resaltar la experiencia que he vivido en este tiempo de pandemia y las actividades que Acción Honduras ha realizado, pues la verdad me han gustado muchísimo, en particular el uso de la radio comunitaria para el desarrollo de capacitaciones, de formación o sesiones. Ha sido una gran experiencia y creo que la asociación Acción Honduras, con el apoyo de Charfoo, la verdad que admiro su trabajo, siento que han hecho un trabajo increíble, han brindado apoyo a muchos niños, adolescentes, jóvenes, para que salgan de la situación de la vulnerabilidad y la exclusión en las que muchos nos vemos sometidos y así logramos hacer nuestros sueños realidad. Yo lo que le pido a las autoridades aquí es que se preocupen por velar por la seguridad de todo el sector del municipio, porque solo se interesa por el casco urbano. Me gustaría también que se preocuparan más por las calles, ya que las carreteras están intransitables y con esta época de lluvia, todo se complica más. Bueno, siempre he querido compartir esto y creo que es una gran oportunidad de decirlo. A todos los jóvenes yo les motivo de que sigan sus sueños, que no se den por vencidos, la verdad. Yo sé que durante el camino se presentan muchos obstáculos, pero uno puede con eso, la verdad. Yo creo que soy el ejemplo de eso. La verdad que he tenido muchos problemas, pero gracias a mi familia, ya que son algo incondicional. Para mí la familia ha sido lo más incondicional que he tenido. Siempre me han dado palabras de aliento y todo eso. Gracias a ellos hemos tenido unidad y tienes a la fuerza. Bueno, para mí ha sido un gran placer compartirles este mensaje a ustedes, compartirles mi historia. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Daniela, muchísimas gracias por tu mensaje y tu testimonio. Realmente también nos inspira muchísimo todo tu viaje y tu recorrido que has tenido desde la niñez y ahora la juventud. Pero sobre todo nos inspira mucho el mensaje que les das a los jóvenes y a los niños. Definitivamente nos da mucha fuerza para poder seguir trabajando y para poder dar lo mejor a nosotros. Y sobre todo en este periodo tan complicado que estamos viviendo durante la pandemia. Bien, vamos a dar la oportunidad. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Así que no sé si tengamos en el chat algunas preguntas o si no, directamente las personas que están interesadas podrían hacer la pregunta. Así que adelante. Sí, estoy invitando a los participantes a que puedan, pues, colocar sus preguntas. Realmente ha sido muy interesante toda la labor que han hecho a través de todas estas alianzas, a socios y trabajo en conjunto. Realmente, pues, no puede hacerse solo. Es una labor fuerte, así que realmente y los jóvenes nos han impresionado con su participación el día de hoy. Realmente han estado muy bien y, pues, nos han comentado todos esos retos que han tenido en el camino, pero que todo es posible con el esfuerzo, ¿verdad? Y también, como decían, con el apoyo de la familia. Así que, pues, les invitamos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a que puedan colocar sus preguntas o comentarios, ¿verdad? Ahí vemos en el chat varias felicitaciones a los jóvenes y, pues, a ustedes también con todo el apoyo y todo el trabajo que han hecho. Así que, bueno, les invitamos. Todavía no tenemos preguntas, pero, bueno, Rodrigo, no sé si, pues, algunas palabras también, algún mensaje especial de invitación a las empresas que hoy nos acompañan y, pues, a todas estas organizaciones de poder seguir adelante a pesar de toda la situación, ¿verdad? Yo creo que ha sido un reto, pero esto de la reinvención y de adaptarnos y de reorientar es muy importante. Creo que no nos podemos quedar atrás así que, no sé, Rodrigo, ¿qué puedes opinar sobre eso? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes a este panel. Definitivamente, yo me voy muy emocionado, sobre todo en escuchar a los jóvenes y a mi niña, porque realmente eso es lo que nos da fuerza, digamos, de seguir trabajando y de poner lo mejor de todos nosotros. Yo quisiera aprovechar, hemos, en los últimos, en el último mes, también como una iniciativa, digamos, de todo este esfuerzo que se está realizando, de generar una página web exclusivamente para Honduras, para informar, primero que nada, informar todo lo que estamos haciendo y en la pantalla ustedes pueden ver, digamos, en la página web de ChildFund, en Honduras, donde pueden encontrar todo lo que nosotros estamos realizando. Es una forma también de rendir cuentas, ¿sí? Y de poner, digamos, a la información, al público, de todo lo que estamos haciendo, inclusive, en qué se han gastado los recursos, las diversas metodologías que se utilizan, etcétera. Es decir, toda esa información está disponible. Esa la pueden encontrar en www.chalfonhn.org y ahí pueden encontrar. Pero adicionalmente, estamos invitando, invitando a la población hondureña que se sume a esta causa. Si bien es cierto, los recursos que nosotros recibimos son fundamentalmente del exterior, de gente, digamos, con solidaridad, a pesar de que está también afectada por la pandemia, no deja de pensar en la niñez de otras partes del mundo. Así que recibimos fondos del exterior para que podamos hacer nuestros programas. También, últimamente, estamos en asocio, ¿no es cierto?, con el Estado y fundamentalmente con la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Salud, también implementando en conjunto proyectos para enfrentar la pandemia. Pero lo que queremos también es invitar, invitar al público, a las empresas a que se sumen a esta causa y hemos diseñado un portal de donación, que la pueden ver ahí en la pantalla, donde la gente puede voluntariamente hacer donaciones y eso nos va a permitir seguir ampliando las acciones que estamos realizando en los diversos territorios. Y, bueno, no hay cosa mejor que sentirse que uno está definitivamente siendo parte de algo importante. y esto es importante, estamos apoyando, somos hondureños apoyando a otros hondureños. Así que les invitamos a que sean parte de esta noble causa y poder llegar a la mayor cantidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Honduras. Bien, acá veo una pregunta de Lilian Mejía, dice, ¿cuál ha sido la dificultad más fuerte que han enfrentado en el accionar como apoyo a la población con la que trabajan? Bueno, es una muy buena pregunta. Pienso yo que fundamentalmente lo que nos trajo la pandemia es lo que se llama que nos cortó la cadena, digamos, la cadena de valor. Nosotros, con nuestra forma de trabajar, era directamente con reuniones comunitarias, con la familia, es decir, teníamos todo desarrollado, todos nuestros modelos, todas nuestras formas de realizar las actividades en reuniones, en visitas, etcétera. Y eso de la noche a la mañana se cortó definitivamente. Entonces, tuvimos que, en muy corto tiempo, poder tener que accionar y ver de qué manera podíamos llegar a las familias. Y por eso es que hemos insistido que fue definitivamente clave el trabajar, yo creo que, y este también desde mi perspectiva y lo compartimos mucho con los colegas, esto requiere de una multiplicidad de socios y alianzas digamos amplia, ¿sí? Porque solo no podemos hacer. ¿Sí? El hecho de que Acción Honduras, por ejemplo, haya entregado transferencias de efectivos, bueno, se puso de acuerdo con una cooperativa ahorro y crédito que dio el espacio para que la gente pudiese ir a retirar el dinero, podernos de acuerdo con proveedores de alimentos a buenos precios, etcétera. Entonces, esto requirió el concurso y el trabajo de conversar con mucha gente, con muchas organizaciones, empresas, etcétera, y lo va a seguir requiriendo. Entonces, yo creo que ese ha sido para mí una de las lecciones más importantes es que, como está en el lema ¿no? Que Deisi nos hizo acuerdo, ¿no? Unidos lo podemos hacer. Así que esa es la forma y a pesar de todas estas limitaciones estamos llegando a la gente y creo que estamos haciendo un uso más racional de los recursos. ¿Sí? Estamos gastando menos en gasolinas, en gastos administrativos y estamos gastando más en los programas directamente hacia la limitación. Acá hay otra pregunta que dice ¿cuál ha sido la respuesta de la sociedad local al ver el trabajo de Chalfon para con aquellos jóvenes que son beneficiarios de Chalfon y que han sido víctimas de violencia? ¿Se ha fortalecido la sociedad civil local? ¿Se ha comprometido más el gobierno local? Yo le dejaría a Orlando si Orlando nos puede comentar sobre esta pregunta. Orlando, por favor, adelante. Muchas gracias, don Rodrigo. Igual, muy buena pregunta. Yo creo que todo el trabajo colectivo y todas las sinergias que se han generado pues eso ha ayudado. Lo importante es no vernos como islas, no vernos solo. Y sí, ante esta situación pues las familias han tenido que vivir una nueva etapa. Los niños igual estaban acostumbrados a estar presentes en su día a día, ir a los centros y después de esto pues estar con sus familias en las ocupaciones. entonces, sí, podemos mencionar que ha habido una labor de incidencia fuerte en nuestro caso como Acción Honduras hemos tenido que hacer cambios de la visita, de la presencia e igual hemos tenido que generar muchos mensajes, cartillas, ¿qué le digo? folletos y muchas informaciones que estamos diseñando, imprimiendo, enviando y toda la plataforma de voluntariado pues se ha estado sumando con todas las medidas, con todos los métodos, con todos los cuidados. igual es imprescindible la labor yo pudiese decir que no nos hemos visto aislados desde el primer día de que se nos mencionaba esto hemos visitado a las autoridades en un principio creían que no iba a ser así con la magnitud y con el proceso al cual se nos ha dado pero toda la labor conjunta toda la sinergia y todos estos métodos de prevención pues nos ha ayudado y yo puedo decir que las familias han tomado a bien han hecho caso de todos los mensajes igual nos han ido preguntando en consultas a nuestros técnicos a nuestros líderes a nuestra staff de personal de campo nos han ido consultando y hemos ido respondiendo yo creo que los métodos de trabajo igual es una normativa muy diferente el tener la proactividad y la disponibilidad de cambiar de adaptarnos a esta situación pues nos ha dado una oportunidad de maximizar como bien lo dice don Rodrigo hemos eficientado recursos y todos esos recursos que podemos llamar económicos los hemos invertido los hemos llevado a nuestra población hoy por hoy pues podemos decir que esta familia está teniendo un acceso un insumo una una oportunidad tanto igual los proveedores yo pudiese decir que que si en otros lugares se menciona el tema de que se han aumentado los indicadores de violencia en niñez pues nosotros avanzamos en esa parte igual todo el enfoque de derechos todo el tema de protección pues los mecanismos comunitarios se han activado a través de toda la plataforma comunitaria entonces en cada una de las entregas en cada una de las programaciones que nosotros fuimos llevando pues se nos iban sumando igual hacíamos programaciones controladas igual no pudiese ser tan masivo con todos los protocolos igual en las mesas sectoriales nos reuníamos con las autoridades y ellos decían bueno yo creo que este grupo es significativo tal comunidad igual todos los cercos o los perímetros a los cuales con los casos que se nos iban definiendo nosotros mantenemos todos los controles y toda esa parte pues creo que ha sido bastante bastante buena aunque el sector salud nos ha dado esa oportunidad de darnos tendencias de darnos respuestas de darnos opciones entonces yo pudiese mencionar que que juntos hemos logrado avanzar mucho este diálogo esta comunicación difícilmente lo pudiésemos hacer si no tuviésemos esta oportunidad igual creo que que Chai Fun ha sido muy abierto ha estado muy de cerca con nosotros el diálogo y esta relación día a día pues en estar analizando cuál es el método cuál es la forma y cómo son las cosas a las cuales nos debemos pues eso ha ayudado nosotros agradecemos esa confianza a todos los niveles a nivel organizacional a nivel poblacional hoy nuestras familias pues nos acompañan vamos por una segunda ronda podemos decir nosotros que hemos llegado a 4.800 hogares a las cuales se ha logrado generar un efecto pero igual yo sé que hay mucha necesidad yo sé que hay mucho requerimiento y estamos ahí para en el próximo trimestre en lo que vamos de octubre a diciembre hay mucha labor por hacer y ya tenemos ideas ya tenemos algunas cosas plasmadas para poderlas seguir llevando entonces en esta manera les puedo responder a la inquietud y a la labor conjunta que hemos podido llevar muchas gracias Orlando no quiero dejar pasar tenemos acá una oportunidad lindísima de poder conversar con jóvenes y niños si tienen alguna consulta para ellos ellos para nosotros son nuestra nuestra razón de ser digamos como organización y es muy importante escuchar la voz de ellos por muchos años éramos adultos decidiendo lo que teníamos que los niños necesiten pero definitivamente necesitamos escuchar a los jóvenes y niños ellos realmente son la fuente de sabiduría y digamos ellos son los que están en la línea de frente digamos viviendo todos los problemas y también son la fuente de soluciones ¿no es cierto? a los problemas que ellos están viviendo así que bueno en los pocos minutos que queden no sé si alguien se anima a hacerle alguna consulta tenemos a Ariel a Kevin a Elian ¿no es cierto? y que ellos nos pueden dar también su punto de vista bien creo que ya vamos finalizando Elena no sé si algún otro mensaje adicional sí excelente bueno la verdad que yo pues quisiera preguntarle a alguno de los jóvenes cuál ha sido el bueno tantos retos verdad que han enfrentado y bien lo mencionaban ¿cuánto ha sido realmente para ellos tan importante la labor de Childphone y estos programas cómo pues ha favorecido esto este apoyo esta pues ayuda digamos que han recibido de alguna manera cómo esto les ha cambiado su panorama su vida ¿verdad? de repente pues alguno de los jóvenes quisiera mencionarlo cómo ha cambiado su vida que hayan estado involucrados en este tipo de programas bien le dejamos la palabra a ellos ok Daniela adelante bueno la verdad es que yo estoy muy agradecida con Acción Honduras y Charco el trabajo de ellos como lo había mencionado anteriormente es de admirar no solo porque lo apoyan a veces económicamente sino que emocionalmente con charlas de motivación la verdad que es que a mí debo decir lo que a mí que me impulsó a seguir mis sueños seguir estudiando fue Charco con sus charlas aparte que yo estoy patrocinada desde que era muy pequeña y con eso como lo había mencionado en mi discurso yo cubrí algunos gastos y la verdad que son de mucha ayuda porque muchos jóvenes en mi comunidad tienen esta enorme oportunidad de ser patrocinados y es de mucha ayuda la verdad excelente Daniela sí bueno y sobre todo el aprovechar verdad esta oportunidad que se da porque pues como bien usted misma lo decía algunos pues no han tenido la oportunidad y realmente esto es importante pues enfocarnos como jóvenes a veces pensamos que siempre vamos a seguir siendo jóvenes verdad y realmente este llega un momento en que podemos pensar que bueno tenemos que pensar también a futuro verdad creo que también el otro compañero iba a comentar algo y bueno aquí en Honduras y Chayfu me han ayudado bastante porque bueno desde pequeño a mí cuando yo estaba empecé cuando entré al colegio ellos me ayudaban con los cuadernos que me faltaban en el colegio y entonces me ayudaban bastante yo este tuve cuatro años que no compré ningún cuaderno ninguna tinta porque ellos me los daban y bueno es una buena acción lo que hacen y ahora ha venido una ayuda de 900 lempiras donde yo y mi familia nos hemos ayudado bastante con alimentos y con como decía al principio para comprar fertilizantes para lo que nosotros producimos para poder sobrevivir y muchas gracias por eso es es algo que me puede ayudar bastante también estoy recibiendo clases de emprendedores donde me ha ayudado a poder administrar el dinero con mi familia ellos nos dan clases donde nosotros aprendemos de de todo lo que como es el dinero quién es el capital todo porque así podemos administrar nuestro dinero más mejor porque a veces las personas o uno este el dinero lo lo administra en otras cosas que no lo pueden edificar y el dinero hay que saberlo administrar para poderle sacarle provecho excelente excelente bueno hay una pregunta adicional rodrigo en el chat no sé si la leemos para poder cerrar si de acuerdo dice al panel de niños y jóvenes cómo visionan sus futuros a corto plazo cómo piensan ellos que pueden convertirse en agentes de cambio en cada uno de sus lugares de origen no sé si dunia todavía está nos acompaña y si nos puede contestar esta pregunta para darle la oportunidad ok si no daniela adelante por favor la verdad que si he pensado en mi futuro así a corto plazo y mi meta principal es poder graduarme de la carrera la verdad que me gusta mucho mi carrera quisiera trabajar tener mi propia casa valerme de mí misma ser independiente pero aparte yo quisiera seguir especializándome en mi carrera quisiera ir a otros países me gustaría viajar quisiera ser una persona importante en mi carrera la verdad creo que muchas tenemos un sueño pero no lo podemos hacer realidad pero yo confío y gracias a Chacu Acción Honduras yo he podido realizar mis sueños muchas gracias Daniela bien Elena creo que ya estamos finalizando por parte de Chalfon Elena y a todos los participantes muchísimas gracias por estar este espacio con nosotros y poder compartir lo que se ha realizado muchísimas gracias nuevamente gracias a ustedes también por compartir toda esta información sé que seguiremos compartiendo mucha más y pues invitando a todos los que nos acompañan el día de hoy verdad que puedan entrar a los enlaces que nos han enviado para que puedan ustedes ver un poco más de los programas y también puedan aportar y apoyar a través de esta plataforma de Chalfon así que muchísimas gracias a todos les agradecemos por haberse conectado y pues les deseamos un feliz día muchísimas gracias muchas gracias adiós gracias gracias gracias